Vamos a la vuelta de la información, al igual que don Andrés García, Arlete Terán también fue mencionada en el libro de Emma y las otras señoras del narco, asegurando que había tenido un supuesto romance con Edgar Valdés Villarreal, la Barbie. ¿Qué responde la actriz? Ahora que es madre de un pequeño de cuatro años, es Arlete Terán quien confesó cómo le explicará a su hijo los escándalos en los que se ha visto envuelta luego de que su nombre fuera vinculado con el crimen organizado dentro de un libro. Yo me he dedicado especialmente mucho a la educación de mi hijo y mi hijo está en escuelas con gente de criterio, ¿me entiendes? Que no, es muy difícil a ese tipo de gente hacerlas tonta con cualquier cosita, van más allá. No creo que sea el libro que estas personas leen, pero definitivamente la educación de mi hijo la llevo en casa, la llevo yo. Respecto a dicha publicación, la actriz opinó. En la vida, ¿no? Nunca pasó. Realmente a mí me llama mucho la atención que ustedes todavía, yo entiendo que hay que dar la nota, pero también es muy importante el criterio, ¿no? Y el eco que haces con las cosas que dices. Hay que tener como un poco de empatía y un poquito de sensibilidad para las familias, porque, por ejemplo, yo a este chico en mi vida lo conocí, o sea, personalmente sé quién es, evidentemente ya me documenté, etcétera, ¿no? Pero yo en mi vida lo he visto, ¿no? Y bueno, esta persona, como decimos y volvemos a repetir, las mujeres tienen derecho a ganarse la vida como puedan y si mi nombre le da de comer, mi amor, buen provecho. Finalmente, Ablett fue tajante cuando se le cuestionó si piensa demandar a la autora del libro donde la vinculan con el crimen organizado. Es que no está fundamentado en nada, no valdría la pena, ¿sabes? Entonces, ¿por qué no? O sea, se basa en una entrevista que yo di para ustedes y que la sacó de YouTube. Entonces dices, bueno, a ver, ¿cómo? Yo te lo juro porque es una persona que además me gusta leer el libro, me di a la tarea y en realidad veo que no tiene nada, es pura paja. O sea, y realmente de los autores, ¿sí? No se habla por alguna razón porque al parecer son protegidos o no sé qué historias. Y al final, en contraportada, mi nombre, cuando vienen dos páginas, dije, bueno, pues habrá mucha tela de dos páginas. A ver, quiero verlo. A ver, gorda, ¿qué tanta leña le echaste? Nada, o sea, basado en YouTube. ¿Qué es eso? Digo, porque tú te esperas que sea una periodista seria, pero pues realmente es muy mala hasta para las novelas, ¿no? Porque la novela le quedó fatal. Oye, a ver, Arleth, si no hay nada, tú ni conociste a este chico, la Barbie, no me supongo, pues entonces demanda y tienes todas las de ganar. Si tú dices que no hay nada, que aparte fue una entrevista en YouTube, pues demanda y vas a ganar todo. Te vas y pides todo lo que ha vendido el libro y demás, te haces multimillonaria, amiga. Porque de qué ha vendido ese libro, ha vendido. Pero si luego también meterte en líos legales es complicado, ¿no? Híjole, no, pero cuando estás tú... De hecho, mientras no le... A ver, Gustavo, meterte en líos legales es muy desgastante, lleva dinero, pérdida de tiempo. Sí entiendo el punto de limpiar tu buen nombre, pero cuando esta situación no te ha tirado contratos, sigues trabajando, sigues teniendo puertas abiertas, creo que por eso lo das por hecho como que no importa tanto. Me imagino que Arlet no se ha visto afectada por este rumor y por eso es que decide no denunciar. Ese es lo que ella cree. Ese es tu punto de vista, tu óptica, ¿no? Pero bueno, si ella dice que tiene que ni lo conoció, que es una mentira y que tiene todas las de ganar, porque además fue una entrevista en YouTube, yo te conminaría que lo hicieras y que le sacaras hasta la risa. Yo tengo que respetar que ella tal vez diga que no importa, que no es importante. Es un libro, va a quedar en la historia de la literatura, del chisme o de la noticia política de México. Yo, Addis, yo no me quedaba así, si es que es verdad como ella lo dice, pero bueno, hay que respetar.